Yucatán se ubicó como cuarto estado del país con mayor crecimiento económico a registrar un 2.5%, cifra que es mayor al promedio del resto de las entidades federativas, que fue de 0.5%, reportó la Organización México Como Vamos, al presentar su informe correspondiente al periodo octubre-2018-septiembre de 2019, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con información previa a que se registrara la pandemia del coronavirus. La Organización México Como Vamos precisó que el estado únicamente fue superado por Tlaxcala, Chihuahua y Nuevo León, quienes se colocaron en las primeras tres posiciones. Yucatán ha sido uno de los estados cuya economía ha crecido más en estos meses. Esa fortaleza y la solidaridad de los yucatecos nos permitirán sobreponernos a la crisis causada por el coronavirus. Estoy seguro que unidos como uno solo enfrentaremos esto y saldremos adelante, manifestó el gobernador Mauricio Vila-Dosal en el análisis realizado por la Organización de México. Además del crecimiento de la economía estatal, igual se destaca que solo en 2019 se crearon en Yucatán casi 10.000 empleos formales y que también se ha mejorado la productividad laboral, que se mide en pesos por horas trabajadas. La economía del estado se ha visto impulsada por una serie de inversiones de origen nacional e internacional que en conjunto se estiman en más de 47.000 millones de pesos. Notivision.